A Tumaco lo quemaron A la una y a las dos A Tumaco lo quemaron A la una y a las dos A las tres de la mañana A las tres de la mañana A la una y a las dos Unas mujeres lloraron A la una y a las dos Unas mujeres lloraron A la una y a las dos Y a Tumaco se acabó A la una y a las dos Y a Tumaco se acabó A la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos Y que a la una y a las dos A las tres de la mañana, a la una y a la dos Una mujer enyoraro, a la una y a la dos Una mujer enyoraro, a la una y a la dos Y a tu manco se acabó, a la una y a la dos Y a tu manco se acabó, a la una y a la dos Vamos corriendo a la iglesia, a la una y a la dos Vamos corriendo a la iglesia, a la una y a la dos Que el señor cura llegó, a la una y a la dos Que el señor cura llegó, a la una y a la dos Que el señor cura llegó, a la dos Que el señor cura llegó, a la una y a la dos A la una y a la dos, a la tres de la mañana A la una y a la dos, a la tres de la mañana A la una y a la dos, una mujer lloraron A la una y a la dos, una mujer lloraron A la una y a la dos, a la una y a la dos Y a tu bajo se acabó, a la una y a la dos Vamos corriendo a la iglesia, a la una y a la dos Vamos corriendo a la iglesia, a la una y a la dos Que el señor cura llegó, a la una y a la dos Que el señor cura llegó, a la una y a la dos Y a la una y a la una y a la dos A la una y a la una y a la una y a la una y a la dos Y a la una y a la dos Y a la una y a la una y a la una y a la dos Y a la una 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 y Gracias.